En medio de la devastación que reina todavía en las comunidades rurales de San Antonio y Monte Cristo, afectadas por la tormenta Ney, llegó la esperanza y el don de poder compartir. Y esa solidaridad la demostró la encantadora Anneli Aguilar, quien no solo llevó salud para todos, sino también alegrías y regalos para más de 200 niños y niñas de esta zona alejada de San Juan del Sur. Mi principal motivación es mi hijo Héctor Salomón, y cuando estaba complicada en la unidad de cuidados intensivos, yo le pedí al señor poder vivir para poder disfrutar a mi hijo y poder compartir desde ese momento con niños de escasos recursos. Ha sido tres años de gran lucha, no es fácil andar pidiendo y pedir patrocinio para los niños. El primer año lo pude hacer de una forma personal, pero la cantidad de niños ha ido creciendo. Este año esperábamos a 300, 200 niños alrededor, pero son comunidades muy distantes. Los mimados de esta zona remota del puerto turístico de Nicaragua vivieron una mañana amena donde sus rostros expresaban la felicidad de ser niños y niñas. Un día donde olvidaron la angustia que vivieron aquel 5 de octubre, cuando la intensidad de los vientos y las lluvias inundaron sus humildes hogares, quedando totalmente destruidos. Muy alegres, divertidos, es algo muy bonito, bien, alegre y que nos sigan dando más. Sufrieron bastante con las inundaciones, las lluvias. Bueno, nosotros sí, porque estábamos al otro lado del río, en Montecristo, estábamos sin salida. El río se los metió a mi hermana ahí, pues las quebradas, sí, estábamos en una situación dura, difícil. El río que pasó ahí, llevó todas las casas, sí, me llevó varias casas de aquí, de San Antonio. ¿Qué es la alegría que ha venido? ¿Les trae esperanza también a ustedes? Esperanza, que el Señor los ayude a estar aquí en este tiempo más, que los vienen. Me siento gozosa, yo especialmente que hayan venido, ya, porque me siento alegre más por los niños. Los niños los veo muy entusiasmados, muy alegres y ha sido bastante placentero que estén aquí. Me siento bien a estar aquí con ustedes, bueno, me alegro que ustedes hayan venido a compartir con nosotros la Navidad y muchas gracias. Por tercer año consecutivo, este gesto tan hermoso de dar sin esperar nada a cambio, se ha llevado a cabo en varias comunidades del departamento de Rivas, donde cada año se suman más amigos dispuestos a compartir, quienes dieron lo mejor de su trabajo para ver felices a todos los comunitarios. Para nosotros es algo súper lindo porque sentimos la necesidad de venirles a ayudar, de venirles a llevar un día, antes de la Navidad, pues venirles a dar un día diferente, que los niños estuvieran súper felices, pues ya sabes, un día diferente para ellos, en realidad, y nos reunimos toditos. Me siento como que si fuera uno de ellos, ¿no? Cuando veo el rostro de estos niños, es maravilloso, ese sentimiento que sale de lo profundo del corazón, de poder contribuir a que estos niños puedan tener, digamos, en estos tiempos de Navidad, en estos tiempos en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es emocionante, sumamente emocionante. Tal vez no tendremos el montón para traer, pero aunque sea corte, lo peinado, lo que ellas quieran, para alegrarlas en el momento, venimos una vez al año, pues es primera vez que vengo con ellos y me ha gustado. Sin duda alguna, la Navidad se adelantó en estas comunidades, donde las lluvias se llevaron lo material, pero no las esperanzas de vivir una Navidad y un año nuevo, con la alegría que el niño Dios nazca en sus corazones. Héctor Rosales, Notivos.